Like. Amigos de FM Like, hoy estamos con Santiago Saez, lanzó su carrera como solista, tiene su segundo single, video, una verdadera bomba, así que nos va a contar todos los detalles. Bienvenido a FM Like. Santi, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Cómo va eso? Bien. Bueno, estamos bailando fuerte con tu nuevo tema, si tú supieras. Tiene ese toque, bueno, es súper moderno y también con un toque medio retro, muy particular, así que contanos cómo te sentís con este lanzamiento. Bueno, la verdad estoy muy contento, me alegro que les guste. Esta canción la encaramos de una forma, primero la habíamos hecho con la guitarra, que la idea era que sea más pop, más normal, por ejemplo como Hello Geló, mi primer tema. Y nos pusimos a pensar y dijimos, che, a ver, probemos un poco cómo queda la electrónica. Empezamos a agregarle un par de cosas. Al principio era medio un chiste porque nos divertíamos como diciendo a Dale que se repone y después dijimos, che, pará, re va por acá, no hay mucha gente que lo esté haciendo, como que puede ser un buen lugar para meter un tema y ver a ver si le gusta la gente o no. Y nada, empezamos a producirlo para ese lado. Me junté con Juan Cruz Marino, que es un productor, que la tiene muy clara con la electrónica. Y empezamos a buscar el sonido y nada, lo encontramos y se lo empezamos a mostrar a amigos, a ver qué les parecía, viste, a ver si me decían, no, Santi, no es por acá o te lo probamos. Y todos me decían, Santi, me encanta porque como que no tengo nada para escuchar de este estilo. Y en español, por ahí va, en inglés, viste, tenés más variedad, pero en español estamos más con el trap, con el reggaetón, con eso. Y dije, bueno, ya fue, vamos por acá. Y nada, la verdad que la gente lo recibió espectacular. Mil mensajes diciéndome, qué bueno, Santi, me encanta algo diferente. Tiene mucha onda, lo escucho todo el tiempo. Y amigos míos me dicen, porque te pueden decir, sigue muy lindo, Santi, y después no escucharlo más. Pero tengo amigos que me dicen, amigo, lo escucho todos los días. Y eso me encanta, como poder estar en sus temas, viste, elegidos. Sí, es que viste que para mí es una canción, o sea, yo la escucho y automáticamente me imagino. Vestida de blanco, parador de playa, traguito, bailando. Viste que te da eso. Estuvimos tan encerrados estos últimos meses que escuchás esta canción y decís, bueno, aire fresco, mar. Tal cual, te motiva a estar claro en algo social, en algo ahí como divertido, sí, tal cual. Sí, la verdad que sí, es ideal para esta época del año. Sobre todo con todo lo que vivimos, viste, es como, ay, qué lindo, qué frescura. Bueno, contanos cómo fue en sí tu lanzamiento. Porque vos, la verdad que tuviste un 2019 muy bueno con Go. Bueno, llegaste a la actuación, mucho éxito. Y de repente decís, lanzo carrera como solista, me voy para el lado de cantante completamente. ¿Cómo fue esa decisión y ese click? Bueno, en realidad, esto viene así. Yo siempre fui más que nada músico y había hecho un par de clases de actuación, pero pocas. Como me había pintado y hice improvisación y en un momento dejé porque estaba con otras cosas. Cuestión llega a Go y es como que yo no quería ir al casting porque decía, algo de actuación sé, pero los que vayan van a saber un montón, como que se preparan de chicos. Bueno, terminé yendo y quedé, entonces fue como que yo mi carrera de músico, que era mi principal, la desvié un poquito para la música, que igual, obvio, me resumó. Pero como que ahí me empecé a enfocar en la actuación y dije, bueno, ahora vamos a darlo todo en la actuación. Cuando termine Go, vuelvo a la música de lleno, ya con mis temas todo. No como antes que venía cantando en varias covers, sino que quería decir, bueno, termino Go y arranco mi carrera de Santiago Saez música. Así que nada, terminó Go y yo ya venía componiendo muchas canciones, pero todavía estaba viendo bien con quién trabajarlas, con quién no estaba con ninguna productora. Y después de un tiempo, bueno, empecé a trabajar con Buena, que es una productora, y ahí me dijeron, bueno, Santi, vamos a encarar estos temas, vamos y le pusimos a fondo en esta cuarentena, que encima era medio complicado porque no se podía hacer videos a principio. El primero lo tuvimos que hacer animado, que igual quedó increíble, pero fue como todo medio, viste, de rebuscárselas, y ahí sí pudimos largar la carrera. Así que muy contento. Es que estuvo buenísimo. Viste que cuando pasan estos momentos que uno dice, ay, no sé qué hacer, si te lanzás, generalmente sale bien. De hecho, han salido grandes temazos de un montón de artistas en esta cuarentena, que se los reagradecemos porque la verdad que nos animaron estos meses de una manera espectacular. Y con los videos también, viste, salió mucho el videíto selfie con el celular, los videos animados como vos nos contabas, pero la verdad que estuvo buenísimo. La remaste un montón porque la verdad que desde el 2003 ya venís subiendo videos. Algunos tenemos, bueno, la memoria obviamente de tus covers, algunas cosas en skate también ahí con esas habilidades. ¿Cómo fue también todo este camino? Porque me imagino que hoy con este éxito decís, chiqui, qué flash, ¿o no? Re. Sí, la verdad que arrancó todo más como probando a ver qué onda. Me acuerdo que cuando arrancá a tocar la guitarra fue como de aburrido, viste, como que un día aburrido digo, bueno, ¿qué puedo hacer ya? No sé, viste, cuando sos chico te aburrís cada dos segundos. Y estaba mi tío, que me llevaba cinco años nomás, y estaba tocando y le digo, bueno, ¿por qué no me enseñás un tema? Como para pasar el rato. Me enseñó uno de Alicia Keys, Falling, que eran dos acordes, mi menor y re. Entonces empecé, empecé, al otro día la puse en YouTube de fondo y tocaba como para ver si podía coordinar y no podía, como que se me iba el tema atrás más rápido. Y hacía una semanita, dos, y cuando me di cuenta estaba así, no sé, cuatro meses tocando todos los días, ya me sabía 15, 20 canciones, cantaba ya en las clases de música del colegio, con otros amigos también en el colegio que tocaban, nos juntábamos todos los recreos. Y nada, pasó el primer año y era como que de repente la música estaba todo el día alrededor mío, como que todo el tiempo pintaba para ahí. Y bueno, cuando terminé el colegio dije, bueno, vamos a estudiar. Estudié seis meses en NEMBA y después me dejé porque soy un medio fiaca para los estudios. Pero lo que le propuse a mi familia es, dejo la facultad, que es todo teórico, pero me pongo con clases de canto, guitarra y eso. Entonces empecé con clases de canto y guitarra y ahí como que me pude perfeccionar y entender un poco por dónde iba el canto de verdad, la técnica y todo eso. Y me metí en ese mundo y bueno, empecé a tocar en bares de a poquito. Al principio venían mis amigos y familia. Me acuerdo que una vez toqué y vinieron cuatro personas. Dos amigos y dos chicas que por Instagram Mariana Vlade les había llevado las entradas a la casa, como todo muy otra onda. Y bueno, de a poquito. Hubo momentos en los que no pude mantenerme con la música y lo hacía como una changa, como para sumar, pero no era mi trabajo. Y después, por suerte, de un momento me acuerdo de estar trabajando, no sé si en un local de Ropa, y terminó como la temporada esa en la que el local estaba abierto, entonces me quedé sin trabajo y justo empecé a tocar y cuando me di cuenta no buscó otro trabajo porque me estaba viniendo bien lo que ganaba con la música y ahí de repente dije, che, estoy viviendo la música. Y justo cuando me estaba más o menos yendo bien con eso, arrancó Go. Y ahí, bueno, me metí de lleno en eso. Pero la verdad que fue mucho esfuerzo, pero tuve mucha suerte también de las oportunidades, de que existía Instagram, porque por ahí hace unos años no era tan fácil. O sea, por ahí hace un tiempo tenías que ir a la radio o a tocar puertas y si no te escuchaban, no te escuchaban. En cambio, ahora tenés la suerte de que si a la gente le empieza a gustar de a poco, el boca en boca y qué sé yo, podés terminar tocando en bares y todo. Así que nada, agradezco que tuve esas oportunidades. Sí, obvio, se viraliza de otra manera y como decías vos, uno puede alcanzar más a una mayor cantidad de personas. Hablabas de Go. Go también fue una gran escuela, me parece, porque estuviste en un montón de escenarios, no solo en Argentina, sino también en distintos países de Latinoamérica. También cantaste junto a Axel. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque es como que fue de remarla, como decías, del local de ropa e ir haciendo changas para poder sobrevivir o tener más dinero propio, a cantar con Axel, a hacer Go, tu carrera como solista, todo. Bueno, Axel fue lo primero que me pasó así como el mundo musical posta, como que decís, uy, me subí un bondi que era de gira, que estaban todos, que dormían ahí, que eran todos músicos, todo el tiempo hablando de música, vi cómo armaban el escenario, vi todos los tiempos que manejaban de la prueba de sonido. Cómo era la vida de Axel, tipo, que no paraba, que estaba con notas, que pum, que pan, los músicos ensayando, toda la gente afuera del hotel con la remera de Axel. Es como que fue como un asiento en primera fila de lo que se podía venir, ¿viste? Y nada, me acuerdo que los primeros, yo estuve en dos shows con Axel, cantábamos una canción, como que él tenía su show y en un momento tenía un momento de invitado, y ahí pasaba yo y después invitó a otros en otras provincias. Ahí me tocó Santiago del Estero de Tucumán y eran como 5.000 personas y yo me acuerdo que no me había practicado muy bien la canción y no me sabía bien la letra porque no se repitía en ningún momento la letra, toda cambiada. Y decía, oh, ahora tengo que subir y en esta parte no me acuerdo si decía la cruz o no sé qué. Y decía, bueno, Santi, te vas a salir, te vas a salir. Y antes, mientras estaban diciendo, bueno, ahora viene Santi, yo estaba repitiendo la canción en mi cabeza, como diciendo, por favor, no pifiar porque es mi única oportunidad. O sea, no tenía 15 shows, eran dos. Pero nada, fue la verdad muy piola, Axel, un copado, y toda la banda también. Como que la banda en ese momento me revancó, me charlaban, me apoyaban, así que nada, muy lindo. Y después en Go aprendí mil cosas. Y también aprendí a estar como en un equipo, porque yo siempre fui medio solista. Y en Go era como estar todos abrazados, diciendo, bueno, vamos con el show número 21. Poníamos las manos en el medio, viste, y todos como, dale. Antes del show era un abrazo con cada uno, te quiero amigo, te quiero amiga, vamos, la rompemos. Y eso estuvo muy lindo. Como que vivimos momentos muy fuertes todos juntos y eso nos unió a una banda. Y es más, ayer ya no está más Go y ayer nos juntamos con tres, cuatro amigos de Go a comer, a jugar al fútbol, al tenis, todos somos íntimos amigos. Y eso es lo mejor que me llevé, creo. Sí, aparte lo que está bueno es, además del grupo humano, es que todos los chicos son artistas. Entonces te vas nutriendo, viste, y te nutrís de los que están empezando como vos y de los que también ya venían con otro tipo de trayectoria y quizá tienen más escenario y decís, bueno, che, este tip me viene bien, esto también. Y además teníamos confianza para que, cada uno sabía cómo es su lugar y dónde tenía para aportar. Yo sabía que, por ejemplo, los chicos venían actuando hace un montón y yo hace muy poquito, entonces sabía que cualquier consejo de ellos me vendría bien o les preguntaba, che, acá me siento medio como que no estoy suelto. Y me decían, por ahí, bueno, Santi, pensá que metete bien en el personaje, no pienses que estás actuando, no sé qué. Y yo paré en algo cantado y le decía, che, acá fíjate de apoyar en esta parte, respirar antes mejor o así. Y entonces nos íbamos como tirando la data que le faltaba al otro y así fuimos también aprendiendo entre nosotros. Está bueno. Y se retroalimentan mucho más. Ahora, bueno, estás metido de lleno en el mundo de la música, lanzaste tu carrera como solista, como decíamos. ¿Volverías a hacer algo de actuación o decís, por el momento, no? Sí, me encantaría. Lo que siento es que tengo que volver a clases de actuación como que se siente porque estoy un poco oxidado de no haber actuado más. En Go, como que aprendí mucho y ya en los últimos capítulos estaba resuelto y reconfiado. Y ahora que hace como un año no hago nada de actuación, siento que tengo que volver como al ruedo para sentirme capaz de quedar para un papel, ¿viste? Porque hay mucho talento acá en Argentina y si no estás preparado al 100 es muy difícil. Entonces creo que debería volver a prepararme, pero tengo muchas ganas. Es más, hace poco hablé con un amigo y le dije, ¿por qué no arrancamos juntos? Y me dijo, dale, re, me re divierte. Así que pronto volveré. Sí, aparte también hay muchas clases de actuación online. Viste que hay muchos castings online también. Entonces está bueno también aprender esta nueva faceta y decís, apa, porque me parece que lo del casting online medio que va a durar un tiempo. Sí, es complicado lo único. Tuve un par y es medio raro porque es como que no sabés bien, a mí me pasaba que no sabía dónde mirar. Tenía un par de escenas de casting que eran como con tres personas. Y por ahí yo lo había estudiado mirando para allá y para allá y me decían, bueno, acá va a estar uno y acá al otro. Y era como que te daban vuelta y ya me complicaba porque era todo imaginario, porque no lo ves. Claro. Y a la vez estás sentado en una silla con auriculares y con un micrófono. Es como complicado, pero bueno, es lo que es el presente, es así. Claro, sí. Bueno, de hecho hubo varias series que se filmaron en ese formato y que se estrenaron durante la cuarentena, no solo en la Argentina, sino también afuera. Y sí, es un gran desafío. Pero bueno, estaría copado también verte en algún otro tipo de papel. ¿Y cómo sigue este verano 2020, 2021? Porque, bueno, tuviste este lanzamiento, ya tu segundo single, video. ¿Hay shows? ¿Alguna gira? ¿Algo que tengas en mente? Y temas shows todavía estamos viendo porque, no sé, viste, como que está todo todavía medio raro. Entonces estamos viendo si pinta encargar un streaming, si pinta esperar un poquito y ya hacer algo en algún lugar que se pueda con distanciamiento y protocolo. Lo que sí te puedo decir es que ahora en diciembre se viene una nueva canción para cerrar el año. Y a mí es mi preferida. Así que, nada, estoy muy manija y vamos a cerrar el año a full. Y después, cuando termine el verano, más o menos a principio de febrero, por ahí, también se vienen más cosas. Así que, estamos a full, estamos a full. Seguimos componiendo, seguimos preparando. Tenés el calendario ahí bastante agitado. Pará, canción en diciembre. Estamos a dos semanas de que empiece diciembre. Ya nos estás manijeando sin darte cuenta, te diría. Canción de amor, canción para bailar. ¿Qué estilo vamos a ver? Canción con mucho flow. ¡Ay, bien ahí! Sí, un poco más urbano, un poco más desestido, pero sin alejarme de lo que hago yo, ¿no? Como tratando de buscar el Santi en esa onda. Pero la verdad que es un lindo tema, está como también fresco. Y lo que busqué también acá es lo mismo que si tú supieras. Que sea un tema que no genere que nadie diga, che, me bajás un toque del volumen que me está matando. Como que sea un temita que siempre sume. Que si estás de fondo, mínimo estés con la cabecita, ¿viste? Como bailándola y que sume al momento. Claro. Eso es clave para mí. Como no molestar. Porque si la música es muy apesada, hay gente que la va a gustar, pero hay mucha gente que te va a decir, che, ¿por qué no apagamos un toque de la música? No, aparte, con esto que decías, la música pesada está buena quizá si querés bailar. Pero vos estás, no sé, en un local de ropa un montón de horas. O estás manejando. Claro. Y escuchás el tema y está bueno que te acompañe. Tenés razón. Tal cual, tal cual. Así que está bueno ese concepto de la música para acompañar. Asado con amigos, también el temita de fondo. Ella iba tirándose de ahí. Asado con amigos, en el auto. Tal cual. Sí, sí, sí. No sé, cocinando, tipo ese flash, ¿viste? Claro. Tranqui. Que iba a decir chili, tranqui al mismo tiempo que no me salió. Y medio que lo vas tarareando, ¿viste? Por lo bajo. Claro. Vas cortando la cebolla. No, 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 no. Exactamente. Eso, que la suba. Obvio. Y con esta nueva canción, ¿se viene video también? Se viene video. Se viene video. Y sí. Y está bueno, está bueno, está bueno. Ok. Salud, hicimos. ¿Alguna colaboración prevista o estás como solista pleno por el momento? Y todavía no tengo alguna cosa. Estuvimos laburando con amigos músicos, pero nada terminado, nada que esté ya como definitivo. Pero seguro, seguro, porque tengo muchos amigos que los admiro mucho y que siempre hablamos de laburar juntos. Así que, nada, seguro muy pronto algo salga por ese lado. Bueno, Santi, un placer charlar con vos. Te deseamos lo mejor en este nuevo camino que estás emprendiendo. Ya la estás rompiendo toda con Hello, Hello, que fue lo más. Si tú supieras ni hablar. Y bueno, ahora bancamos hasta diciembre un par de semanitas para esta nueva canción que nos gustaría tener de acá también y charlar acerca de todos los detalles. Bueno, te mandamos un beso enorme y te deseamos lo mejor. Muchas gracias, que estés muy bien. Estuvimos hablando con Santiago Saez, nos presentó su nuevo tema, si tú supieras. Y por supuesto, tendrás de todo en FM Like.